¡Vamos! 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 Es entonces cuando tú subes al monte de l'Olimp, te gusta de la verdad. Es que no llego al monte de l'Olimp, está muy alto. Al contrario que tú, que al igual que tu inira, está por los sueltos. ¡Vamos! ¡Venga, sin pelear! Tenemos que acabar la obra para llevar sin asistir. ¡No tenemos más que en acabarla, que el angostino! ¡Ese da la casa! Ya estamos hablando de la patria. A ver si te vas a ir arriba de la plata y haces sonar a su nombre. ¿Honor? ¿Cómo? Que se honda en el agua con la plata que le da nombre. No te pases. Venga, continúa. Una vez en el monte de l'Olimp, otro grita en el cielo. Pero si tú dices a los dioses, que te hagan menos de él. ¡No salir para el trabajo! Pues no tenés ni idea del arte moderno. Física, y aún encima se duerme. Si no podemos terminar la obra, es por ser el protagonista. ¡Es la bella durmiente! Pues yo... yo creo que... ¡Tú a callarme, Diometro! ¡Si quiero ir en Andor, me voy a un jardín! ¡Pues yo nunca he dicho que...! ¡Eh, boludo! ¿Qué hago yo aquí? Otra vez explicándolo. ¡Mirad! Yo así no puedo trabajar. ¡Buscanos a otros que os hagan guión! ¡Locos! Uy, perdonad. El casero me había dicho que en este queso no había más, ¿verdad? Un malvado casero que no entiende más que de dinero. Que al menos alguien le dijese... Te quiero. No se metería con estos pobres teatreros. ¡Eh! ¿Soy su poema? Yo también. ¿Sabes escribir? ¿Sabes actuar? Declaro que sé. Pues esta será la misión para vos, Shakespeare. Enamoraste a ti para que nos consiga tu hijo para presentar nuestra obra. ¡Spectacular, espectacular! ¡Perfecto! Le vamos a hacer esta para celebrarlo. Le vamos a hacerla con el fin. Lo xíja Unado... Un poco a acercarse. Gracias, jajajaja. I'm sitting up here in the burning room Just another rain is in the afternoon No wasting my time, I don't have nothing to do I can't even know I'm waiting for you I'm loving it, I'll be right back to you Anybody want me there? I'm driving around in my life I'm driving too fast, I'm driving too fast I'd like to change my point of view I feel so lonely, I'm waiting for you But nothing ever happens, and I'm homeless I wonder how, I wonder why Yesterday's all about the bro-ro-ro-cari I know where I can see Just another lemon dream I'm saying goodbye, I'm walking on the1 axis But nothing ever happens, and I'll be right back to you Just another lemon dream ¡Gracias! 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 Satín, prepárate. Esta noche vendrá un importante duque que nos sacará de la ruina. En el baile se acercará a ti para bailar. En cantidad de movulturas, pequeña. Necesitamos su dinero. No hay problema, querido hombre. ¿Cuándo un hombre se me ha resistido? Fíjate bien. Se sentará la silla principal. Está más cercano a las chiquillas. Entendido. El duble de mi rosita. Lárgate. Oh, yeah. I need a tough love. Yeah, yeah, yeah. I need a tough love. Woo, I need a tough love. Yeah, yeah, yeah. A tough love. Oh, yeah. Yeah, yeah. When you need a yes, it's me. I'll get back real. When you go to bed, I'm gonna get this. I want a tough love. Yeah, yeah, tough love. Woo, I need a tough love. Yeah, yeah, tough love. Uh-huh. Services, there's a lot of no will. Talking about a love for guys everywhere. Everyone's tough about how we got to be fixed. Yeah, you know, the reason I'm afraid. You say the greatest love I ever want to pay. Now I want it. I got a chance to get a tough love. Yeah, yeah, tough love. Woo, I need a tough love. Yeah, yeah. Tough love. Yeah, yeah. Tough love. Yeah, yeah. Tough love. Yeah, yeah. Tough love. Woo, I need a tough love. Yeah, yeah, yeah. Tough love. Yeah, yeah. Tough love. Yeah, yeah. Tough love. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Hello. Hola, amiga. No me esperaba a alguien tan joven y apuesto como usted. Dígame, ¿a qué se invita? Eh, bien, yo soy escritor, entre otras cosas. Un hombre rico y culto, como a mí me gusta. Lo siento, tengo que irme. Tenemos ensayo. Bueno, como ve, joven duque, realizamos muchas actuaciones. Somos gente trabajadora. Pero, pero, creo que es equilibrado. No, no, no. No, no, no. No, 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 no